La botija Algo se regeneró el holgazán. De dormir, pasó a estar triste, bostezando. Un día entró Ulogeoisho con un cuenterete. Era un como sapo de piedra que se había hallado arando. Tenía el sapo un collar de pelotitas y tres hoyos, uno en la boca y dos en los ojos. ¡Qué feo este baboso! llegó diciendo. Se carcajeaba. Meramente el tuerto cande. Y lo dejó para que jugaran los hipotes de la María Elena. Pero a los dos días llegó el anciano Bachuto y enviendo el sapo dijo, Estas cositas son obra de Nantes, de los abuelos de nosotros. En la zarada se encuentran catizumbadas. También se hayan botijas llenas de oro. José Pachaca se dignó a arrugar el pellejo que tiene entre los ojos, allí donde los demás llevan la frente. ¿Cómo es eso, ño Bachuto? Bachuto se desprendió del puro y tiró por un lado una escupida grande como un caite y así, sonora. Cuestiones de la suerte, hombre. Vos bajarando y ¡plosh! De repente pegás en la huaca y haz tú. Te haces de plata. Bachuto se prendió al puro con toda la fuerza de sus arrugas y se fue en humo. En sequiditas contó mil hallazgos de botijas, todos los cuales él vía presenciado con estos ojos. Cuando se fue, se fue sin darse cuenta de que de lo dicho dejaba las cáscaras. Como en esos días se murió la Petrona Pulunto, José levantó la boca y la llevó caminando por la vecindad, sin resultados nutritivos. Comió majonchos robados y se decidió a buscar botijas. Para ello, se puso a la cola de un arado y empujó. Tras la reja iban arando sus ojos. Y así fue como José Pachaca llegó a ser el indio más holgazán y a la vez el más laborioso de todos los del lugar. Trabajaba sin trabajar, por lo menos sin darse cuenta. Y trabajaba tanto que las horas coloradas le hallaban siempre sudoroso con la mano en la mancera y los ojos en el surco. Piojo de las lomas caspeaba ávido la tierra negra. Siempre mirando al suelo con tanta atención que parecía como si entre los borbollos de tierra hubiera ido dejando sembrada el alma. Pa' que nacieran perezas. Porque eso sí, Pachaca se sabía el indio más sin oficio del valle. Él no trabajaba. Él buscaba las botijas llenas de bambas doradas que hacen plocosh cuando la reja las topa. Y vomitan plata y oro como el agua del charco cuando el sol comienza a ispiar detrás de lo del doctor Martínez, que son los llanos que topan al cielo. Tan grande como él se hacía, así se hacía de grande su obsesión. La ambición más que el hambre le había parado del cuero y lo había empujado a las laderas de los cerros. Donde aró, aró desde la gritería de los gallos que se tragan las estrellas, hasta la hora en que el guas ronco y lúgubre, parado en los ganchos de la ceiba, puya el silencio con sus gritos destemplados. Pachaca se peleaba las lomas. El patrón, que se asombraba del milagro que hiciera de José el más laborioso colono, dábale con gusto y sin medida luengas tierras que el indio soñador de tesoros rascaba con el ojo presto a dar aviso en el corazón para que éste cayera sobre la botija como un trapo de amor y ocultamiento. Y Pachaca sembraba, por fuerza, porque el patrón exigía los censos. Por fuerza también tenía Pachaca que cosechar y por fuerza que cobrar el grano abundante de su cosecha, cuyo producto iba guardando despreocupadamente en un hoyo del rancho, por si acaso. Ninguno de los colonos se sentía con hígado suficiente para llevar a cabo una labor como la de José. Es el hombre de hierro, decían. En de que él entró a saber qué, se propuso hacer pisto. Ya tendrá una buena guaca. Pero José Pachaca no se daba cuenta de que, en realidad, tenía guaca. Lo que él buscaba sin desmayo era una botija y siendo como se decía que las enterraban en las aradas, allí por fuerza la encontraría tarde o temprano. Se había hecho no sólo trabajador al ver de los vecinos, sino hasta generoso. En cuanto tenía un día de no poder arar, por no tener tierra cedida, les ayudaba a los otros. Les mandaba descansar y se quedaba arando por ellos. Y lo hacía bien. Los surcos de su reja iban siempre pegaditos, chachados y profundos que daban gusto. ¿Dónde te metes, babosada? Pensaba el indio sin darse por vencido. Y te he de topar, aunque no querrás. Así me haya de tronchar en los surcos. Y así fue. No lo del encuentro, sino lo de la tronchada. Un día, a la hora en que se verdella el cielo y en que los ríos se hacen rayas blancas en los llanos, José Pachaca se dio cuenta de que ya no había botija. Se lo avisó un desmayo con calentura. Se dobló en la mancera. Los bueyes se fueron parando, como si la reja se hubiera enredado en el raizal de la sombra. Los hallaron negros contra el cielo claro, volteando a ver al indio embruecado y resollando el viento oscuro. José Pachaca se puso malo. No quiso que nadie lo cuidara. Dende que había afinado la petrona, vivía íngrimo en su rancho. Una noche, haciendo fuerzas de tripas, salió sigiloso llevando en un cántaro viejo su huaca. Se agachaba detrás de los matochos cuando oíba ruidos, y así se estuvo haciendo un hoyo con la cuna. Se pegaba a rato, rendido, pero luego seguía con brío su tarea. Metió en el hoyo el cántaro, lo tapó, bien tapado, borró todo rastro de tierra removida, y alzando sus brazos de vejucu hacia las estrellas, dejó ir liadas en un suspiro estas palabras. Vaya, pa' que no se diga que ya no hay botijas en las aradas. ¡Gracias! Gracias.